...en grupo, sobre todo Barbu y Rosy me han estado invitando cada vez, cada vez que vienen y nunca es tarde, pero sí sé que este es el primero de los muchos más que voy a acompañarnos porque es muy interesante todo lo que nos está apoyando Alex con la información completa y eso para nosotros es muy importante y sobre todo para nuestro crecimiento como seres humanos que somos y también como empresarios porque venimos aquí como empresarios y podemos hacer por México mucho si nosotros nos llenamos y nos retroalimentamos de estos recorridos tan hermosos muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias Rosy y Barbu por la invitación y a todos mucho gusto por conocerlos y esperamos estar juntos en el próximo viaje gracias